Música Hola Kimochitas, Kimochitos, bienvenidos una vez más al canal Si son nuevas no se olviden pasar aquí abajito a suscribirse Para que así no se pierdan ningún videito También pueden activar sus notificaciones para que así Youtube les avise cada que yo suba un video Y de esa manera no se lo pierdan Y puedan realizar estos maquillajes en sus casas Bueno chicas yo ya me puse este corrector Utilicé este de Maybelline que es el Fire 15 Voy a estar utilizando la paleta de Rude Que trae puro colores pues estos de aquí Y voy a estar tomando el color negro Así que voy a estar colocando el negro de esta manera Y voy a estar utilizando una brochita de estas Que es pequeñita, esta de aquí es la de Constalessence Y para las que les gusta pues la paleta O les ha gustado los colores Les voy a estar dejando el link directo en la cajita de información Así que primero con esto solo venimos pues a toquecitos Dando forma Más o menos pues hasta por aquí Listo De esta manera más o menos Ahora voy a pasar a difuminar poquito a poquito Toda esta parte haciéndolo un poquito más gruesito en esta zona Así Que ya lo tengamos pues de esta forma Ahora voy a pasar a colocar el siguiente color Este anaranjado de aquí voy a empezar a colocar Otra brochita así pequeñita Ahora voy a estar colocándolo En la parte de aquí encima niñas Así que viene poco a poco Y nos enfocamos En colocar en toda la parte de encima Así Para luego vamos a estar difuminando poco a poco Por el momento solo colocar esto Y ahora nos vamos a pasar al difuminado Poco a poco ir difuminando hacia arriba Y así Agarramos más color Y seguimos aplicando Ahora voy a estar utilizando Esta sombra de aquí En el medio Lo vamos a estar colocando Y difuminando a la vez Con el anaranjado Y también con el negro Así que poquito a poquito Y seguimos colocando color Ahora lo que voy a hacer Es hacer el corte Con un coronete Vamos a estar limpiando Todo aquí Todo lo que ya no hace falta Tanto le quitamos Para que así el corte no se Manche tanto Así que limpiamos Todo esto Ahora voy a estar utilizando El corrector de Colourpop Que es el color blanco Con esta brochita De aquí De Kimuse Que me encantó Ustedes Bueno ya saben Por los otros videos Voy a estar utilizando esta Así que vengo Y con mucho Mucho cuidado Voy a estar colocándolo En todo el corte Con el pigmento Y ya si Voy a estar Colocándolo Encima del blanco Este que es un color Anaranjado Voy a estar colocándolo En toda esta zona Con mucho cuidado Chicas Yo creo que en mi cámara No se llega a captar Lo bonito que es El color De este pigmento Como que le cambia Un poco El El color Del pigmento Mi cámara Un poquito De corrector Y voy a estar Alineando Todo El El pigmento Ahora voy a estar Utilizando Este azul De aquí Más o menos Lo van a colocar Hasta por aquí En esto Luego van a venir Con otra brochita Y van a difuminar Y van a difuminar Toda esta zona Voy a estar poniendo Primero Esta sombrita Ahorita les voy a mostrar Cual utilice Ahora voy a estar utilizando Una sombra Más clarita De ahí utilice Esta sombra De aquí Luego Esta de aquí La naranjada Más clarita Voy a estar utilizando Este amarillo Y lo voy a estar colocando Aquí Chicas Más o menos Ahí Listo Ahora voy a hacer Mi delineado Primero voy a estar Haciendo mi delineado Como Un delineador En De tint De plumón Después voy a pasar Encima Gel Voy a Rellenar Bueno chicas Ya me hice Ambos Bueno el que faltaba El otro ojo Y ahora voy a estar Utilizando Las pestañas De las Kimo Lashes Que estas de aquí Son las Tokyo Chicas Me ya me hice El rostro Ahora voy a estar Colocándome Este Corrector De Sigma Que viene Haciendo así Lo puse en la línea Del agua Para ahora Voy a poner Un color naranja Voy a estar Utilizando Este color Naranja Bueno Ahora el mismo Color naranja Que puse En la línea Del agua Ahora voy a estar Colocándolo Aquí en la parte De abajo Así que Nomás Ahí se lo ponen Todo Y lo difuminan Bien De la misma paleta Voy a estar Utilizando ahora El negro Con esta brochita Chiquita Así que Lo vamos a estar Colocando en el medio Y difuminando A la vez De esta manera Solamente Solamente Vamos a venir Por aquí Con la misma brochita Y nos vamos a guiar De aquí Y vamos a estar Difuminándolo Todo Nomás se guían De lo que es Esta parte De aquí Y van Difuminándolo Todo El Delineado Por fuera De la Paletita de Focayura Voy a estar Utilizando Este iluminador Este de aquí Este de aquí Y listo Un poquito Solamente Un poquito En lo que es El El hueso De la ceja Todo contorneando Ahora mi rostro Un poquitín Por aquí Otro poquitín Por aquí Por aquí Y también Por la frente Wow Este maquillaje Lo veo súper dramático Pero me gustó Mucho como quedó Pero aunque sí Está bien dramático Este De color pop Que es de Sailor Moon Y es un color Bien rosadito Lo voy a estar Aplicando con la misma Brocha Nomás Un poquitín Por aquí Por aquí Estaba utilizando El iluminador De color pop Que es Bueno Este de aquí No tiene el nombre Por dentro Es así Me encanta Como ilumina Este iluminador De color pop Súper bonito Bueno niñas Ahora Como ya terminé Casi todo Voy a ponerme Lentes de contacto Y regreso A ponerme El labial Muchitas ya regresé Estoy utilizando Este labial De Lance Y un poquito Del corrector De Sigma Para labios Que logré Hacer esto Un poquito El color Un poquito Más bajito Para que sea Más bonito No sé Si echarle gloss O dejarlo así Nomás Estoy pensando Creo que usaré Un poquito Del gloss De Sailor Moon Este de aquí En este lado De aquí Y aquí En el medio Aquí Y de ahí Me voy También Por aquí Abajito Bueno mis quimuchitas Espero que si les haya gustado Este resultado De este maquillaje Súper súper dramático La verdad A mí me encantó El resultado Súper dramático Pero Si los colores Combinaron súper bonito Si les gustó Este maquillaje No olviden compartir Este video Dejarme sus deditos arriba Para así yo saber Si les gustó o no Este look Gracias por ver este video Espero que si les haya gustado Ahora si yo ya me despido Cuídense mucho Gracias por ver el video